Música Música Martes de la sexta semana de Pascua, el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo del 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio si me voy yo se los enviaré y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en sus palabras de despedida aparece despidiéndose de sus discípulos para volver al Padre. La tristeza de ellos es lógica, pero Jesús les da la clave para que la supere. Su marcha a través de la muerte es la que va a hacer posible. Su nueva manera de presencia y el envío del Espíritu al paráclito. El mejor don del resucitado a los suyos es su Espíritu. El Espíritu de Dios que vendrá sobre ellos suplirá la presencia visible de Jesús. Sin embargo para comunicar el Espíritu tiene que dar antes la prueba última, definitiva y radical de su amor por el hombre. Esa última prueba es entregar su vida e ir a su Padre. Les conviene que se marche para actuar por sí mismos bajo el impulso del Espíritu. Porque en el fondo nos gustan las seguridades, tener a Jesús visible. El paráclito actúa como defensor, como animador, maestro. Fundamento de la unidad eclesial y de la diversidad carismática. Como protagonista de los sacramentos. El Espíritu va a dar a los discípulos la posibilidad de amar como Jesús. Y hará que sea la fuente interior de su vida. A nosotros nos encantaría poder ver a Jesús, experimentar su presencia en medio de nosotros. Como les hubiera encantado si este apóstol es no haber oído nada de su marcha. A todos nos gustan las seguridades, las comprobaciones visibles. Sin embargo en su partida el Señor no abandonó a su iglesia. Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimo. Primero la del mismo Cristo, ahora resucitado. Que no ha dejado de estarnos presente. Lo que antes era presencia visible, ahora sigue siendo invisible pero real. Se hace presente nuestra conciencia que nos lleva a hacer el mal que no queremos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga comprender la necesidad de Dios. Que nos convenza del pecado para que podamos con la ayuda divina evitarlo y vivir la paz y con alegría. La presencia del resucitado continúa en la comunidad, en la palabra, en el ministro, en los hermanos más débiles, en la Eucaristía. La etapa de Jesús está cumplida. Llega la hora del paráclito, la hora del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.